Un detenido y una mujer herida fue el resultado de un choque en el fraccionamiento Planchac sobre la avenida Jaina. El responsable del accidente, un joven de aproximadamente 20 años de edad, conducía una camioneta de carga de 3 toneladas, propiedad de la constructora Calakmul, pero derrapó y sin poder evitarlo, perdió el control desviándose hacia el carril contrario, hasta impactarse contra el Mazda color negro que conducía una mujer, quien resultó herida y que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. Ante los cuantiosos daños ocasionados y las lesiones de la mujer, los peritos de seguridad pública determinaron que el joven, quien se encontraba en un horario de trabajo, fuera detenido en el lugar y trasladado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades. No creas que te estés esposando porque te pudiste decir, no, no. Es por secundar el compañero y seguridad tuya. ¿Entiendes? Así que dentro de la Fiscalía. ¿Por qué te va a llevar la Fiscalía? Por las personas que están lesionadas, no por otra cosa. ¿Viste? No le pasó nada a la tía. Andre, trae a tu cartera y trae a todo, no es un problema. Trae a todo. Ándale. ¿Eso es todo lo que tienes? Todo. Ahí está, ahora. Dale. Lo traemos aquí trabajando. ¿Sí? Perdiste el control. ¿Por eso que te estás esposando? Andre, ¿qué te pasó? Sí, me ganó, derrapé la camioneta y me ganó la camioneta. Pero fue por el agua. No, la apretan mucho. Oye, fue por el agua. Sí, por el agua derrapé y me ganó la camioneta. Con imágenes de José Puc e información de Virginia Colín, Telemar Noticias.